Hola, 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 hola chicos, bienvenidos una vez más a mi canal Mi nombre es Busan y hoy estamos aquí jugando Sonic Chase Así como lo escucharon, y no, no me estoy refiriendo a Sonic, el erizo, ese Sonic, no Me estoy refiriendo a Sonic, la versión malvada de Sonic No, la verdad es que no es la versión malvada, es el meme de Sonic Que viene a ser este personaje que pueden ver de fondo, un erizo mal dibujado, que su nombre es Sonic ¿De qué tratar este juego? Pues vamos a tener que escapar de él Siento que va a ser algo un poquito perturbador, no sé por qué, siento que me va a dar miedo Porque es que nos va a estar persiguiendo durante todo el mapa, eso es lo que entiendo Así que sin más, vamos a comenzar Le damos a play, tenemos unos mapas, probaremos el primero Y al parecer estamos aquí con otros compañeros más Miren, hay un montón de compañeros Y miren quién es el que está allá al fondo ¿Quién es ese? No, está golpeando a todos, ese es Sonic Ay, no, 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 no No, ay, ahí viene, ahí viene, está bien ¿Por qué todos están así? No, 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 no No, corre, corre, corre Ay, no, 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 es demasiado Viene para acá, viene para acá, corre, 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 corre No, 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 está viniendo para acá Ah, miren, ahí hay una entrada, quiero ir Ayuda, 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 ayuda Corre, 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 desapareció Desapareció, ¿dónde está? Ok, lo escucho No quiero ir para allá, la verdad ¿Dónde está? Lo escucho, pero no sé A ver, me voy a meter por este pasadizo Que no entiendo Es demasiado Ahí viene, ahí viene Pero Sonic, déjame descansar No puedo estar ni un rato sin que me persigas No, 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 no Cuidado, cuidado, cuidado Lo escucho otra vez muy cerca Ay, no Es que Sonic se está teletransportando No sé si se teletransporta o es que somos demasiado lentos Ah, puedo correr, miren Ahí está No, ahí viene Ay, ok, ok, ok Sonic, hola Hola ¿Estás bien, Sonic? Hola Sonic, ¿por qué estás así? Ok, se reseteó Está reseteando el juego Todos estamos súper tranquilos acá Vamos, vamos Que sí se puede No, 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 no Apareció ahí ¿Por qué? No nos deja tranquilos Ok, vamos con calma A explorar Quiero explorar un poco del mapa también Solo que no me deja mucho tiempo para hacerlo Tenemos de vida 100 El problema es que Sonic igual con un solo golpe nos baja pero toda la vida Así que no sé la verdad cómo puedo escapar de él Ay, ya me estoy lastimando otra vez Y si es que puedo escapar de él Miren Es que salta demasiado alto A ver, me voy a acercar a él Uy, esta cara A ver, a ver Por no Ahí está Eh Hola 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 Me asusté Mejor vamos a probar otro mapa Bueno, ahora sí vamos a escoger Creo que el siguiente mapa que es este que dice ciudad No sé cómo será Pero vamos a meternos de una vez A ver, estamos aquí Eh, ya viene Ya está No, destruye los vidrios Ay, no, no, no Destruye todas las ventanas No, no, no No vengas a mí No vengas a mí No vengas a mí Era broma Era broma Era broma Era broma Ayuda, ayuda, ayuda Corre, corre, corre Corre, corre Ahí viene, ahí viene Ahí viene Ahí viene No, no, no Ya, se quedó abajo No Ah Me asusto demasiado ¿Qué es Sonic? Ah, miren Así podía verme Qué feo es mi personaje Estás persiguiendo a todos Miren No, 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 no Corre, 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 corre Ayuda Ah Otra vez Sonic No sé qué tienes con nosotros No te hemos hecho nada Ya no me quiero acercar De verdad que no, gracias A ver Quiero hacer igual una prueba De velocidad con el Sonic Ahí viene Ay, como que quiere venir Como que quiere venir Yo me voy de acá Yo me voy de acá A ver Si quiere venir Sonic Ven No, 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 no Está viniendo, está viniendo Corre, corre Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Corre No Es demasiado rápido ¿Qué puedo hacer contra él? A ver ¿Por qué? Me está persiguiendo de nuevo a mí Me está persiguiendo de nuevo a mí Ayuda No Ahora sí No me voy a detener No sé si es que me está siguiendo a mí Pero no me voy a detener Reseteando todo Bien Aguantamos suficiente Creo yo Aunque nos mató demasiadas veces Sonic Sonic No vengas por aquí Ok Ok, ok Logramos escapar de él Y es que sube también súper rápido Sonic ¿Dónde estás? Vamos a seguirlo Todos están siguiendo Todos estos nubzitos Están que siguen al Sonic A ver Vamos arriba Lo escucho más cerca Lo escucho cerca Ay, me caí Lo escucho cerca Pero ¿dónde está? Esto de verdad Que es demasiado Raro Vamos a otro mapa A ver A ver Entonces vamos con el siguiente Uh Miren Los backrooms No ¿Por qué apenas empiezo? Ya me estás matando Sonic No Estamos aquí Con nuestro personaje Que no soy yo Miren Una silla Ah Perfecto Me puedo sentar aquí Qué interesante No es solo uno ¿Qué? Mi corazón está latiendo Está por acá ¿Verdad? Miren Es que Estas zonas son súper raras Y acá hay una foto Del Sonic Y otros personajes raros A ver Eh Ah Esta es la salida Hola ¿Qué clase del Presiona Eh, para salir A ver Vamos a presionar La No hay escapatoria Me dice No No, no, no Escucho algo Ay Eh ¿A dónde se supone Me llevaron? Este era un juego No Ah Ah Corre, 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 corre 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 Ah No ¿Por qué? ¿Por qué me hacen estas cosas? A ver A ver ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Sí, creo que yo venía de aquí De algún lugar de estos Sí, ¿no? Ajá Por aquí No Sí No No Creo que no Una semana después Mi corazón está comenzando a latir A ver A ver ¿Cuál más? Tenemos una granja Uy, este sí da miedo Vamos a entrar aquí A ver qué nos aparecerá Por favor Que sí de miedo Y Sonic nos persiga tanto Como en las otras partidas Estamos entonces acá Nosotros Miren Estamos Por fin aparece nuestro personaje Bien Pero está como que Una busán demasiado fuerte Tenemos nuestra antorcha Estamos en medio del bosque Con muchas personitas Por acá Acá hay una granja ¿Qué es eso? Ay, miren Ahí está Sonic No Ahí está Sonic Disculpen Me paro confundiendo No, 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 no No Ay, viene para acá Viene para acá No, 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 no No, no, no Ayuda Me quedo acá Me quedo acá No Corre Corre No 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 nos vamos a rendir No se preocupen ¿Dónde está ese Sonic? ¿Dónde está ese Sonic? Que me quiero vengar de él De verdad Estoy cansada Estoy artísima de él A ver Nuestros compañeros También están acá Todos súper tranquilos Pero ¿Y el Sonic? Ay, ya lo vi Ahí viene Ahí viene Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre No Avanza, avanza, avanza Ay No, 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 no 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 Ya vienes a mí No Ni siquiera Ay, ayúdame Diosito Diosito En ti me encomiendo En ti me encomiendo Corre, corre Musa, ahí viene Agárralo a él Agárralo a él No Si me voy Me voy con él Si me voy Me voy con él Si me voy Me voy con él Ayuda Si me voy Me voy con él Si me voy Me voy con él Si me Corre Corre, corre A mí no me van a atrapar sola A mí no me van a atrapar sola No quiero ver para atrás No quiero ver para atrás No quiero ver Miren, hay un auto No Eh, quiero subirme Quiero subirme Ven, ven, ven Bien, me subí Estamos acá sentaditos Por fin Estamos sentaditos acá En el auto Vamos, vamos Avanza Eh, estamos aquí todos Dentro del auto Nos está esperando Creo Va a aparecer en... ¡Ole! Ahí viene Avanza Avanza No 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 Corre No 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 Avanza Avanza Corre Corre Mato a nuestros compañeros No Apurate ¡Apúrate! ¡Vamos! ¡No te quedes ahí! ¡No! ¡No! ¡Yo no he hecho nada! ¡Yo no he hecho nada! ¡Ah! ¡No! Bueno chicos, espero les haya gustado mucho el video. Como siempre a mí me encantó. De verdad estuvo súper gracioso. Aunque al inicio sí me dio como que miedito ver a ese Sanic persiguiéndome y los sonidos que hacía también eran como que muy extraños y todo eso sí me causó un poquito de ansiedad. Pero igual estuvo súper entretenido. Me divertí bastante. No olviden darle like al video, suscribirse y activar la campanita para que el señor YouTube les avise cada que yo suba un video nuevo. Mi nombre es Busan y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chao! ¡Gracias! Gracias por ver el video.